Producciones, José Ángel Oca Producciones, José Ángel Oca Tú mi vida no vives, no te robes mi paz Tú por mí no decides, me lo pasaría Laser Music, el espectáculo musical Cada invento posee un creador Jesús Martínez, director de Laser Music Display De Barcelona, Estado Anzalda Y para toda Venezuela, sin fronteras DJ, DJ Rafa, Rafa Hernández Baja, Baja, Baja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y para toda Venezuela, sin fronteras DJ, DJ Rafa, Rafa Hernández Hernández Está pinchando ¡Suscríbete! 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 El espectáculo musical, el espectáculo musical. El espectáculo musical, el espectáculo musical, el espectáculo musical. 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 En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer. Que dibuque mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo le tiene. Ay, ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que mi don lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo, que te esperan mis ganas por ti Que la boca me sabe a tu cuerpo, que te esperan mis ganas por ti Adórame otra vez, ven debórame otra vez Te castigame con tus esteros más, que no se vuelve para ti Ay ven, debórame otra vez, debórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que te esperan mis ganas por ti Adórame otra vez, debórame otra vez Que castigame con tus estrellas Que mi voz lo guarde para ti Ay, ven, devorame otra vez Que devorame otra vez Que en la boca me sabía tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Y con mi lompera It's a feel inside me Makes me wanna get up When the music plays me I'm la lompera But it's when I'm dancing No one does it better When the rhythm moves me Con mi lompera 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 Vamos a bailar De siempre y para y para Es nuestro olvido Mujer En danza y nada unirá Todos lo bailamos Jesús Martínez Y quien les habla Néstor G Presentamos una y otra vez DJ Más completo de Oriente DJ DJ Rafa Hernández Rafa Hernández DJ Rafa Nacer Music Display El espectáculo musical El espectáculo musical El espectáculo musical El espectáculo musical Altyazı M.K. Altyazı M.K.